Yepa, ¿qué pasa gente? Este vídeo está esponsorizado por Hashkin. Cualquier duda, cualquier consulta, tenéis en la descripción de este vídeo un enlace a mi Discord. Y seguimos para vídeo. Yo, 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 ¿qué pasa gente? ¿Qué pasa, Motherfuckas? Tal y como me he enterado hago vídeo, ¿vale? En plan rapidito. ¿Por qué? Porque el tiempo vuela, amigo. El 26 está muy cerca y el que quiera mover ficha tiene que hacerlo ya. Entonces, han habido cambios respecto a, iban a hacer una preventa en plan de, pues el más rápido gana. Y lo han cambiado para evitar bots y tal. Lo veo de puta madre porque yo estoy hasta los cojones de los putos bots y de las multicuentas. Entonces, bueno, vamos a leer un poco, aunque yo ya me lo he mirado por encima y ya he rellenado el formulario que ahora le volveré a dar y dejaré el link en la descripción para que vayáis directamente. De hecho, si ya estáis viendo el vídeo, ya podríais ir abajo y rellenar el formulario, ¿vale? Para, para, es el formulario de estos fáciles, ¿vale? Para rellenar, para estar en la whitelist de la venta pública, que es la que iban a hacer en plan el más rápido gana. Pues lo hacen por whitelist y no todo el mundo podrá comprar, pero habrán 9.000 personas que sí. No, habrán 5.500 que sí, que se elegirán al azar del formulario de Google. Luego los del staking, los que hayan puesto en stake 200 guanas, entrarán en esta posible lista blanca para comprar tierras por el valor de 180 dólares. Y lo que sobre se venderá en plan del más rápido gana, ¿vale? Vamos a leer un poco desde el principio. Saludos granjeros de Guanaca. En los últimos días hemos recibido inquietudes de la comunidad sobre nuestra venta de terrenos. Nuestra intención es que la mayor cantidad posible de personas posean un terreno. Hemos estado probando algunas formas de proteger nuestra venta de terrenos contra los bots, pero no estaría 100% seguro de resolver todos los problemas. Es que es súper difícil. Entonces, después de escuchar todos los comentarios de la comunidad, el equipo de Guanaca decidió hacer un anuncio urgente sobre algunos cambios en el método de venta de terrenos que se realizará el 26 de septiembre. Lista blanca número 1. El número de ganadores de nuestra lista blanca de staking aumentará a 9.000. ¿Vale? Aquí, en esta entro yo. Que había que stackear 200 guanas, que ya no sé ni cuánta pasta es. Aún estáis a tiempo de los que quieran destaquear 200 guanas. Esto se ha disparado ya. 1.000 pavos. Yo creo que me costó 600. Bueno, es un win to win. Si ganas o no, ya por lo menos has ganado al cambio. Ya puedes retirar 400 dólares y seguir teniendo los 600 que tenía. Entonces... La segunda, la venta principal se cambiará al formulario de Google, que es este. ¿Vale? Yo ya lo he rellenado. ¿Vale? A ver, modificar la respuesta. Vale, sí. Y se ve, pues, todo. Te pregunta cuántos guana tienes holding stackeados. Yo he puesto 201. Que hagas un comentario. Le he puesto que es un buen proyecto a largo plazo. Y el telegram, el user y el nombre. ¡Oh, mierda! Ya habéis visto mi nombre real. Así que nada. Le voy a volver a dar a enviar ahora que ya lo habéis visto. Y... Y nada. Y esto forma parte de la historia esta. Vamos a seguir leyendo. ¿Vale? Estamos aquí. Este es el formulario. Las tierras no reclamadas se venderán como FCFS, que es el primero que llega, se las lleva. La lista blanca 1 para stakers se anunciará el 25 de septiembre, que es dentro de dos días. Y el Google Forms se cerrará el 25 de septiembre y los ganadores se anunciarán unas horas antes de la venta de terrenos, el 26 de septiembre. O sea, el 25 y el 26 hay que estar atentos. Nuestra segunda instantánea se llevará a cabo mañana, 24 de septiembre. Esta instantánea, interpreto que es para los que tengan stackeados 200 guanas en el stake. ¿Vale? Que para el que no lo sepa, se hacía desde aquí. Conectamos wallet, metamask y aquí tenemos la cantidad stackeada y aquí lo que hemos ganado en un 2% de APR, que es nada. Pero bueno, el rollo es participar en la preventa y conseguirse una tierra de alguna manera o de otra manera. Pero hay que conseguir esa tierra para entrar en el juego bien. ¿Y qué más? ¿Y qué más? La instantánea el 24 de septiembre para el stake. Y en preparación para la venta del terreno del 27 de septiembre nos trasladaremos a una infraestructura de servidor mejorada y mejorada. La página de inicio y la página de participación de Wanaka Farm se cerrarán temporalmente de 8 a 10 UTC el 24 de septiembre. Bueno, me da igual. Tengo lío como para no darme ni cuenta de que cerrarán la página. Así que mientras no nos hagan perder pasta, ¿eh? Campeones. Follow, ya lo estaba siguiendo. Vale. Pues nada más, gente. Simplemente, pues eso. Que los que... Tanto los unos, los que queráis hacer staking como los que no, os recomiendo a todos que rellenéis el formulario. Así que un saludo, gente, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!